Dice, calcula el área del recinto comprendido entre la gráfica D F de X igual a seno de X el eje OX, el eje X y la recta X igual a cero y X igual a pi menos Este se iba a hacer Voy a dibujarlo por lo menos un ciclo Si esto es pi medio pi, tres pi medio y dos pi nosotros sabemos que el seno es esto es uno esto es uno y el seno es una cosa Entonces lo que quiero calcular es el seno entre el cero y el pi medio o sea que sería este trozo lo que voy a calcular Entonces esto sería la integral desde cero hasta pi medio del seno de X sin más La integral del seno es el menos coseno sería menos coseno de X desde cero hasta pi medio Ahora menos coseno de pi medio ojo cuidado menos coseno de C A ver el coseno si no recuerdo mal es una cosa así y el coseno de pi medio y el coseno de pi medio vale cero entonces sería cero más el coseno de cero ¿cuánto vale? 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 Gracias por ver el video.